La carta dice que básicamente que el motivo por el cual fueron retiradas las piezas fueron para su revisión, lo cual es bastante contradictorio porque ya se habían revisado todas y absolutamente todas las imágenes en un correo electrónico que fue enviado el 11 de octubre, o sea, muchas semanas antes, muchos días antes. Luego no es necesario quitar las imágenes para revisarlas porque pueden ser revisadas in situ. Así es. Y lo otro es que las imágenes me las llevé yo, entonces tampoco hubieran podido revisarlas desde lo que lo quitaron porque las tengo yo en mi poder. O sea, ¿nunca las subieron ellos? No. ¿Y entonces cómo han podido probarlas? De repente son algo terrible que tú estás escondiendo. No, 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 las tuvieron en un PDF, por supuesto. Pero ese era el PDF antiguo. No, no, tuvieron el PDF de todas las imágenes que iban a ser expuestas. Ya, a lo que me refería es a esto, a la inconsistencia de la posición de ellos me parece. Claro. Tú habías dado esta información visual de lo que era la muestra varias semanas antes. Días antes, pero ya las habían visto varias semanas antes porque inclusive se iba a hacer un catálogo con ellos de varios casos. Entonces, inclusive yo tenía una reunión con el mismo ingeniero Chavarri, en el cual yo le he mostrado varias de las imágenes en su computadora. Pero luego, antes de ser impresas las imágenes, como toda institución del Estado necesita revisar todo lo que se imprime. El Estado no imprime absolutamente nada que no haya pasado por su revisión. Entonces, las imágenes fueron enviadas el 11 de octubre para su revisión y fue dado el visto bueno para que sean impresas. Entonces, ya habían visto las imágenes. Como repito, no es necesario que se retiren para ser revisadas porque pudieron haber sido revisadas in situ. Y lo otro que yo también me cuestiono es cómo puede ser que una institución seria que financia, auspicia y promueve una muestra de esta naturaleza, a la primera persona que le dice que es una imagen ofensiva, la retira sin antes comprobar, sin antes revisar y toma esta medida. ¿Qué persona? O sea, aquí dicen que recibieron opiniones negativas, pero no dice quién ha dado tal opinión negativa. Y cómo puede ser que ellos, habiendo visto antes la muestra, hagan caso de la opinión negativa de no sé quién y en qué radica la opinión negativa y manden a retirar estas dos imágenes. De un material que ya vieron antes. Ajá. Y además que no me dieron absolutamente ninguna explicación cuando recibo la llamada, simplemente que había una orden de retirar todas las imágenes. Ya. El caso es que luego, eso sería lo positivo, digamos, de todo esto, es que ellos finalmente dicen, no hay problema, que siga la muestra. Ajá. Ya. Eso también es otra inconsistencia. Ellos dicen, solicitamos retirar un material al comprobar que esto no era cierto. O sea, comprueban que no es cierto que el material es ofensivo. Entonces dicen, ya, que se regrese la muestra y dicen que me lo comunican inmediatamente a la curadora. Esto fue comunicado el domingo por una llamada telefónica. El domingo en la mañana, por una llamada telefónica personal de la semana. Y me dicen, quieren que regreses la muestra. O sea, así fue, ¿no? Y yo les dije, la ofensa, el maltrato ya está hecho y los artistas también necesitan una explicación. El público. Merecen una explicación. El público merece una explicación y unas disculpas públicas. Y sin esto, de por medio, el material no va a ser repuesto. Y entonces me dicen que no tienen por qué ellos disculparse porque la muestra es de su propiedad. O sea, como que, como es ridículo de que esta señorita pida disculpas públicas cuando la muestra es del Minjus. Y el mismo Minjus tiene derecho a sacar y poner. Pero lo que no comprenden es que este proyecto es propiedad intelectual como museografía, es propiedad intelectual mía. Y que cada imagen es propiedad intelectual de cada uno de ustedes, de los artistas. Entonces, ellos son dueños del vinil, del material físico, pero no son dueños de la obra de arte, del concepto, de la creación que ahí está. Entonces, no lo pueden exponer arbitrariamente porque ellos quieren, porque ustedes tienen todo el derecho de decir que quieren que la imagen ya no vaya, ¿no? Claro, es interesante, pero quizás para ellos es muy sofisticado, por el nivel que estoy percibiendo, entender esto que es un soporte físico y qué cosa es el contenido. Esos temas que hemos tratado ahora con Marco Sotelo en relación a la historieta, al parecer les quedan muy complejos a ellos. Y actúan sin entendimiento de lo que es una exposición, un acto cultural, expresión de artistas, derecho de la gente a ver una obra, respeto a una curadora y cómo está realizando una exposición. Y eso ya es una propiedad intelectual y que las personas no son empleaditos de ellos que están acostumbrados a manipular, por lo visto. Vamos a ver ahora, esta es una de las imágenes que se ha censurado el fin de semana y que luego se pretende reponer así, como jugando, ¿no? Y es, en la primera dice, antes, en la cartela, y vemos ahí una representación de Abimael Guzmán diciendo, salvo el poder, todo es ilusión. Luego dice, después, el mismo Abimael, pero ya con su preso, como preso, dice, salvo el acuerdo de paz con Fujimori, todo es ilusión. Y finalmente, el momento actual, con la cartela, ahora, que dice, salvo el indulto, todo es ilusión. Claro, son los tres momentos, tres propósitos muy claros, tres objetivos, ¿no? Este, para este líder, para esta agrupación, y que en esta secuencia son mostrados, yo creo que sin dejar a nadie, porque hay una lealtad a lo que es la verdad, esos objetivos, podría incluso haber alterado, haber sido, digamos, caricatural, no lo ha sido. O sea, la realidad es la caricatura de la iglesia. Entonces, bueno, esta obra, que a mí me parece interesante, ¿no? Así, como amante de lo que es lo visual, lo gráfico, la comunicación, estas personas pensaron que podría ser, y por eso cortaron la muestra. En realidad, claro, mandaron a cortar las doce imágenes pertenecientes a toda la parte de la captura de Abimael, entre lo cual no solamente están las obras gráficas, sino quiero aclarar que también han censurado, o para ellos dicen que no existe censura, que el material fue retirado. Han suspendido. Exactamente, cuando, después de inaugurar una muestra, el retiro, la petición de retiro de imágenes, es una censura aquí en la China. Han también retirado portadas de la revista Caretas del año 92, y también han retirado el reportaje completo del 13 de septiembre de 1992, que es relativo a cómo se cubrió la captura de Abimael, y las carátulas de septiembre también del 92, que eran como un registro histórico de cómo fue cubierta la noticia en esa época. En todas las imágenes es como cayó el asesino, no sé yo. Y esas imágenes también han sido retiradas. Lo otro que también quiero aclarar es que acá se hace como, se deja ver como que a mí me han contratado para hacer un proyecto de creación de ellos. Como que ellos querían hacer un homenaje, ya tenían pensado que hubiera una muestra, y han contratado mis servicios de curadora para recopilar el material y organizarlo. Cuando una curaduría es más que recopilación y organización, uno, y dos, que el proyecto se los planteé yo. O sea, es un proyecto de mi autoría, y que además no solamente ha sido esto, sino que hay pruebas de que se ha hecho con el mismo logo de los 20 años, pues lo de Pedro Huilca y la exposición de la Cantuta con la Municipalidad de Lima. Acá está el logo de los 20 años y acá también. Entonces, es un proyecto que va mucho antes de este proyecto en el Mincus. Sí, me parece que es un caso de desinteligencia suma, y casi ya me abstengo de comentar más, me parece un acto lamentable que habla muy mal de nuestros funcionarios estatales, en este caso.